Proyecto Prometeo y el Centro de Innovación Tecnológica del Aula CIT te invitan al primer seminario Neuromanagement, la neurociencia en la gestión empresarial. Comparte con cuatro especialistas un desayuno ejecutivo y los más novedosos avances de la neurociencia en temas como el liderazgo, la toma de decisiones y la gestión de equipos. Te esperamos el próximo 20 de mayo para que te subas en la cresta de la ola de esta tendencia que rompe paradigmas.